Protocolo de Vigilancia Biológica por el Brota de Influenza Aviar en Perú La enfermedad ha causado la muerte de 585 lobos marinos y 55,000 aves en las últimas semanas según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. La muerte de aves se ha detectado en 8 áreas de la costa, mientras que los lobos marinos han sido localizados en 7. A ello se añaden resultados positivos por H5N1 en especies de lobos marinos, pingüino de Humboldt, piquero y ostrero, determinados tras análisis de muestras procesadas en laboratorios de patología veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre exhortó a la población a evitar cualquier tipo de contacto con lobos de mar y con aves marinas que salen o están en las playas y zonas rocosas y asimismo a que otras personas o animales domésticos se acerquen.